Ángel Saracho, vocero de los camioneros, está dando declaraciones. Tomamos la señal de José Ignacio Melgarejo. Claro, lo que nosotros hablamos con el superior gobierno es que tenemos que buscar la forma de que los informales salgan del mercado, porque si no se crean las distorsiones y terminan en una crisis que nos afectó a todos. Y lo que hoy se hizo fue socializar eso y darle la oportunidad de aclarar también todos los puntos que ellos necesiten como para que podamos trabajar tranquilamente. Sí, estamos con Ángel Saracho. Terminó la reunión aquí, Gladys, se retiró también Vidal. Así que escuchamos parte de lo que fue la conversación aquí con uno de los dirigentes del sector camionero. Para que ellos también puedan presentar sus propuestas a partir de ahora y están también invitados a formar parte del comité, si es que se agremian correctamente como para que ellos planteen las necesidades que tiene el sector. Creo que acá lo que decidió el gobierno es un antes y un después en el transporte y vamos a empezar a construir entre todos. Al menos esos valores, costo operativo que se estableció, ¿ellos están conformes con eso o hubo algún reclamo, alguna crítica respecto a eso? No, están muy conformes. Si la mayoría tiene 20, 30, 40 camiones y si vas a ganar un millón de guanillas más por viaje, me parece que tienen que estar contentos. Para saber, Ángel, ¿cuál es el promedio de personas que deben formalizarse, conductores que deben inscribirse a la SED, camiones que deben ser controlados por Dinatran para tener un poco la cantidad de trabajadores? En realidad yo creo que el 95% de los camioneros están formalizados en el sentido de que todos tienen sus facturas y están todos inscritos. El problema era que el sistema nos empujaba a no utilizar nuestras facturas, eso fue lo que hemos conversado con las autoridades para que se busque el mecanismo de transparencia y formalización. ¿Por qué empujado, Ángel? Y porque hay un sistema perverso, uno de ellos era la retención del IVA, que hace apenas un año estaba en 100%, que nos afectaba muchísimo, luego conseguimos bajar el 70% y en mayo conseguimos bajar el 50% la retención. Existe una ley de adecuación fiscal en donde dice que por año tiene que ir bajando, en enero, de acuerdo a lo que firmamos, tendría que bajar al 30%. Entonces estamos eliminando todos los efectos que puedan distorsionar el mercado para que todo el mundo pueda trabajar tranquilamente y con transparencia. Es decir, al declarar el trabajo en las facturas, bueno, se descuenta esos 10% del IVA, por ejemplo. Exacto, directamente nos sacaban el 10% del IVA y aparte nos sacaban la comisión de la transportadora, más el seguro, más cualquier otro gasto, eran 20 guadaníes por kilo y en un camión eso representaba 660.000 a 750.000 guadaníes por viaje. Finalmente, Ángel, bueno, la pregunta obvia del tema de la ley de fletes, ¿cómo queda eso? Y la ley de fletes ya, hoy esta mañana lo hemos dicho, vamos a insistir, lo vamos a lograr en algún momento. El presidente pidió una tregua porque el país estaba en una crítica situación. Sabemos que ustedes, mejor que nadie, todo lo que se publicó del peligro de los productores avícolas, porcinos y compañía, entonces se cedió a ese pedido del presidente y hoy vemos que con alegría también mis compañeros van a ir a trabajar porque van a ganar un mejor precio. Sí, podemos decir, mencionaba que ayer mencionaba al mirón que se iba a dar una movilización frente a los domicilios de los senadores. ¿Esto se desactiva también que no quisieron apoyar la sesión para tratar ya en la Cámara Alta el proyecto? Se desactiva por el momento porque finalmente nos dimos cuenta que si forzábamos un tratamiento urgente podíamos perder en la votación y eso iba a pasar a que esperemos un año. Entonces ahora desactivamos eso, vamos a activar a través de los políticos, vamos a visitarles y tratar de hacerles entender lo racional que es nuestro pedido. ¿Cuatro y seis guaraníes por kilo para mediana y larga distancia? ¿Es para recordar más, Ángel? Sí, es lo que se acordó con las intermediadoras que ellos van a cobrar en concepto de comisión por financiar en combustible y viático a los choferes, van a sacar cuatro guaraníes en los trayectos cortos y seis guaraníes en los trayectos largos. ¿Cuántos van a percibir ahora ustedes? Y para hacer una comparación de lo que vienen percibiendo también. Y yo creo que ahora vamos a empezar a ganar setecientos, ochocientos y hasta un millón de guaraníes por viaje, cosa que no lo veníamos haciendo porque demasiado mucho descuento había por el camino. ¿Cuántos van a ganar tú hasta ahora? Nada, en algunos casos sobraba doscientos mil, si tenía suerte sobraba trescientos mil, si tenía faltante perdía cien mil guaraníes por viaje. ¿Y este mecanismo de control están de acuerdo? ¿Cómo se va a realizar? ¿Ya quedó claro para ustedes o sigue todavía alguna duda? No, para nosotros está demasiado claro. Es más, nosotros vamos a cuidar y si hay empresas que no van a cumplir, vamos a ir a visitar y nos vamos a instalar ahí frente a su silo y no vamos a permitir que se trabaje porque están incumpliendo y están tratando de que se vuelva una crisis que perjudicó a todo el país. El día miércoles en el comité se va a hacer en el Ministerio de Industria y Comercio. ¿A qué hora? A las diez de la mañana. Ángel Zaracho, entonces, uno de los referentes del sector del transporte o de camioneros y ya explicó, así, se dio un acuerdo, ya recordemos, del costo por kilo, cuatro y seis guaraníes para mediana y larga distancia. Hoy se estuvo conversando más que nada sobre la formalización, ya lo escuchamos, 95% de los camioneros están formalizados, pero ahora van a tratar de realizar un control en conjunto, es decir, ya no se va a permitir un acuerdo de tú a tú, digamos, con un precio menor de lo acordado sin tener en cuenta la tabla de precios. Así que esta situación estaría beneficiando a ambos sectores, mencionaron, tanto exportador como también del sector del transporte y el próximo miércoles Gladys ya continuaría la reunión. Para cerrar, ¿qué mencionaba antes, Vidal, que aquellos que no se sumen a esta nueva normativa de inscribir a los camioneros, los vehículos, directamente se exponen a ser inhabilitados para la circulación y para el transporte de cargamentos? Y también las empresas que no quieran, digamos, sumarse a los precios actuales, bueno, van a tener también diferentes sanciones que ya van a ir conversando a lo largo de las reuniones del Comité Técnico, que va a seguir de manera continuada, por decirlo de algún modo.